Sonoro Conocido por Connector Media House Grabado en los estudios de Gravity Whiplash es nuestra agencia digital Es quien maneja todas nuestras redes sociales Además nos hizo Shopify Nos hizo página web Así que si tú estás buscando una solución Para que te ayuden con tu negocio Estás súper perdido con el tema de las redes sociales Y toda la página web y todas esas cosas Pues Whiplash es tu gente Recuerda que puedes ingresar a www.mordammamis.com Esa es nuestra nueva página web Ahí puedes encontrar los episodios Nuestro merch, los favoritos Y el link directo también A las Lolas Shop Donde tenemos el merch Este es de la colección de las Lolas De modelos Y de las madres Y este es de nuestro merch Que lamentablemente está sold out Pero pronto va a salir Se vendió Este a la gente le encantó Pero capaz cuando salga el episodio ya lo tenemos Además que la tela es divina Es hermoso Bueno ya yo quiero presentar a nuestros invitados Son una de mis parejas favoritas Y siempre tenemos esto de De la misma también De que no soy mamá pero me encanta el podcast No tenemos hijos pero me encanta el podcast O sea es como que el 50% de los comentarios Yo creo que más Son estos Entonces quiero presentarles a María Valeria Y Diego Los mejores conocidos en las redes sociales Como Mabardi Tienen unas cuentas juntos María Valeria Sincerely Envy You Y Diego Lombardi Que están recién casaditos Así que están experimentando Ay en la flor del amor Qué belleza Una fase así Como romántica Ok yo no sé Están románticos amigos Estamos románticos No estamos en la fase romántica ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Primero Estamos felices de ser los primeros no papis Que estamos invitados Eso está muy cool Pero les tenemos una noticia Nos vamos a divorciar Pensé que era decir que estaban Porque yo también Yo también Qué primicia Yo amiga te puedo pagar por eso Si quieres Déjame la primicia aquí Tengo que cambiar la señal rápido No puedes decir eso así Pero todavía estoy esperando la otra boda ¿Por qué me hacen esto? Ahí viene A finales del año Es verdad Mentira lo del embarazo Me quedé ahí Todo quedó confundida Ninguna de dos Ninguna de dos Ok good Solo ganas de asustarme Ajá Entonces estamos románticos o no? Yo creo que sí No estamos románticos Siempre estamos románticos Sí Ok Ok ¿Qué para ustedes ser románticos? Por favor Por lo menos ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en San Valentín? Por ejemplo No Esa es una terrible pregunta Porque Diego Diego No pero que lo cuente Que lo cuente Cuenta tú No bueno Fue un día distinto Porque fue nuestro primer San Valentín casado San Valentín como casado Claro Ya viviendo juntos Y en verdad sí fue bastante distinto Porque estábamos en la casa Y dijimos ¿Y qué uno hace? No vamos a hacer Teníamos el plan de salir a cena Ajá Y después quedamos en Nos arrepentimos Fue un problema Como que Claro Siempre es caótico Siempre es un problema Y cada vez hay más gente en Miami Cada vez es más difícil reservar Y dijimos ¿Sabes qué? We got this Vamos a hacer esto de otra manera Vamos a quedarnos en la casa Abrimos unos vinos No sé qué hicimos a comer Pusimos la luz a la discoteca Pero pusimos las lucesitas a la discoteca Y nos imaginamos Nos imaginamos que estamos En un lugar Donde nos estamos conociendo otra vez Pues ¡Qué magia! Pero en el romance Fue esa vibra El rojo vivo Entonces para que Pero sin la rosa falsa Esta vez fue la rosa De verdad No, no Y esa parte fue súper romántica En realidad te pasaste Con San Valentín De repente él dice Como que no rosa No sé qué Yo no te voy a llevar Eso es comercial Y yo bueno Yo me rindo ya La rosa plástica Y yo obligarlo A que me traiga unas rosas Tampoco Y de repente Yo le lazo puntas Pero él las niega Él como que No las escucha Y de repente estoy en la sala Y se prende la Alexa Como nuestra canción Y yo se equivoco Porque a veces ¿Cuál es la canción? Una de Berry White Ok Me gusta mucho Mega romántica también Entonces viene Y se prende la canción Y yo Ay se equivocó O sea era para el carro Y sin querer se puso aquí ¿Qué pasa? Y entra él por la puerta Con un ramo de flores Y yo como Pero yo no sé Si ella está sentada ahí Pero ella siempre A esa hora Está sentada en la mesa Del comedor Entonces yo agarré Y me arriesgué Y bolito puse Puse la música Desde el carro Y entre ella Que romántico Pero ven que Para hacer un detalle No hay que gastar Mucho dinero Simplemente ser creativo Yo te aseguro Que eso te llenó más A si tuvieras No sé A si tuvieras No sé Comprado algo O se acababa de cenar Y terminamos Y terminamos Terminamos en Pepito Pepitolandia Ajá Pepitolandia No había nadie Claro ¿Quién quiere comer Pepito? Son Valentín Nadie Te lo juro Que éramos los únicos Ahí estuvimos una hora y media Sentados y no entró nadie En una hora y media Tenían que venir a mi casa Amigos Yo estaba con el productor Celebrando el amor Y la amistad ¿Sí? María Valeria Cuéntame un poquito ¿Qué sientes que ha cambiado En estos cuántos meses ya van De casados? Dos meses Desde noviembre No, ya cumplimos Ah, de casados De casados Y aparte ¿Qué es la particularidad Eso que no se mudaron enseguida? No se mudaron enseguida Pero es una relación En la que él se ha quedado En tu casa Tú en la de él Pero que sientes que cambió O que ha sido muy diferente Estos dos meses Aparte del apellido No me lo cambié El apellido no me lo cambié Eso es un tema de discusión O sea No te lo cambiaste amiga ¿Por qué? No me lo cambié Porque eso es un papeleo Ah, ok Pero no es tan difícil Tienes que cambiar pasaportes Yo tengo tres pasaportes Todas las licencias Todas las tarjetas de crédito Es un trabajo A mí me gustaría Que no se lo cambiara Ni siquiera No, no, de verdad Como que ese es su nombre Esa es su identidad Yo soy M.V.U. M.V.L. ¿Y qué piensa el suegro? El suegro está Indignado Herido Herido de que ella Pero yo me cambié Mi apellido Pero legalmente Artísticamente Sigo siendo Michelle Posada ¿Para qué te lo cambiaste? Para el de Nathan ¿Pero por qué? Por los hijos Claro Ustedes no tienen hijos Cuando tengan hijos Y tú seas La mamá de unos niños Que no son de tu apellido ¿Pero qué importa? No, no, no importa Tú no te lo cambiaste tanto ¿Y qué te vas a... ¿Qué sientes? ¿Tus hijos son Muñoz? No siento nada A mí me encanta que sean Muñoz Porque su papá ¿Sabes? Como que Si tú eres sola González Sí, no, en verdad Eso a mí no me preocupa Para nada Porque aquí se usa Un solo apellido Pero no me importa Que el mío no esté O sea, al final En su pasaporte español Y en el venezolano Si tienen el Muñoz González O sea, ellos tienen Tres pasaportes Los dos Eros y Diego Y en los otros pasaportes Si tienen los dos apellidos Solamente en el gringo Y al final no me afecta Buscar en el colegio Y que no sea González O sea, en verdad A mí A mí en particular No, yo no quería Que fuese de mi apellido Lo que... Peñalosa No, no, no Era que yo quería Ni quería failure Peñalosa Yo quería una gente Un apellido Todos juntos el mismo Es que es lo más práctico De verdad El que fuese Sí, sí Si rima más bonito el apellido Prefiere trabajarle Y si... No, yo porque... Lola, Esca, Lola Aquí lo hablamos Echamos broma Y la gente... No, la gente es que nos critican La gente... Claro, en el chiste Que es un súper buen chiste Es un buen chiste Pero la gente se sintió afectada De que esto es racismo No, yo siempre dije Que al final Los apellidos Hay apellidos muy lindos Y apellidos Hay que negarlos Hay apellidos muy comunes O sea, mi apellido es González Mi apellido a mí no me gusta Y amo ser hija de mi papá Me gusta pero siempre Me decían Michelle Posadas O Michelle... Posada O Michelle me decían En el colegio Maya que Michelle Poseta ¿Qué es eso? No Mi mamá Le echa de broma A mi papá De que yo me voy a ir A cambiar el apellido Porque miren cómo se escucha María Valeria Lombardi De verdad que es como De la amiga Lombardi es bellísimo A mi papá Y mi papá Nosotros tenemos un chiste De que Lola subió Tres estratos sociales Por cambiarse De Peñalosa A Faye Echando broma Imagínate Echando broma Pero es un chiste O sea, es un chiste Pero tienen su grado Ahí de verdad Ay, no importa Los afectados vuelvan a escribir Sus mensajes de odio Todo está bien No nos afectan Pero yo sí Con el González me cagaré Porque a mí Yo ese papeleo Yo tampoco O sea, no me afecta Si toca, toca Pero no No ha hecho falta Pero Lombardi está bien Ok, yo quería preguntarles Una cosa Porque es un tema Que viene mucho En los comentarios Y es Ustedes Que, o sea Sienten esa necesidad En algún momento Han hablado Tienen un plan De cuándo Buscarían tener bebés O sea, está en su En sus planes a futuro Dijimos, bueno Vamos a esperar Dos años, tres años O vamos a dejar Que fluya ¿Cuál es el plan? Si supieras que le preguntan Demasiado O sea, recién casado Y que, ¿y bebés? Y yo, ¿de verdad? O sea Eso es una pregunta Antes de que respondas A esa pregunta ¿Qué sientes con respecto A la pregunta? ¿Te parece invasivo? ¿Te parece que no da para el tema? ¿Qué opinas de eso? No me siento incómoda Pero me parece como Fuera de lugar O sea, me acabo de casar Me acabo de casar Igual cuando me comprometí ¿Cuándo es la boda? El mismo día Y yo, pero no sé Si me acabo de comprometer Déjame vivir mi momento Y yo ver cuándo quiero Claro O sea, vamos con calma No me siento ofendida No me siento como que Más bien sentiría eso Que son preguntas inadecuadas Cuando quizás Estás buscando Y no puedes Y no puedes Entonces es como que Mejor no das la pregunta Y ya ¿Cómo sientes tú De esa pregunta? O sea, ¿qué? Para nada invasiva Me parece lo más normal del mundo Todo el mundo En algún momento Tiene bebés Este Las personas que se casan Pues en su mayoría Tienen bebés en algún momento Las que no También Son chéveres Son felices Son felices también Pero yo creo que La mayoría de las personas Tienen bebés Entonces no lo considero Una pregunta ¿Y lo hablan en casa? Sí, lo hemos hablado Porque Ya Mabarcito No tanto por la edad Sino porque ya creo que Decimos, bueno Estamos preparados O lo podemos hacer O sea, ahorita yo sé Que si lo tenemos Lo pudiésemos tener Sin problema Pero Los dos hemos tenido Bueno, eso lo vamos a debatir Ahora más tarde Pero al final Y tiene un reto Al final No tenemos el apuro Ni tenemos por qué adelantarnos Yo creo que eso se vaya Cuando queramos Pero No está en nuestros planes Ni este ni el año que viene Exacto Por los proyectos que tenemos juntos Y todas las cosas que queremos hacer Y sentimos que si lo tenemos ya No No vamos a acelerar El paso que queremos Total Entonces yo creo que Tenemos una ventana de dos años En la que si sacamos Todo esto adelante Chévere Ya después no Tú dices en términos laborales En términos laborales Ok Entonces ya después Que pase la ventana de dos años Ya pase lo que pase O sea, si no hemos terminado Con lo que queremos Es que les cuento Ahí tocará improvisar Como a todo el mundo Le toca improvisar Al final eso te toca Ya cuando Sí Y siempre la mayoría De las veces es así No es planeado Tú no puedes planearlo Claro Ustedes trabajan juntos Que aparte es otra dinámica O sea, ustedes crean contenido juntos Y son socios en Red Sock Que es una suscripción buenísima Que yo estoy suscrita Para aprender más de redes sociales Y de crear contenido Entonces ya ustedes Como que claro Tienen planes en conjunto Porque yo viví esa misma dinámica Yo primero antes Primero antes de casarme Fui socia de mi esposo En Michis En nuestro restaurante Y de ahí fue que vino Casarnos Y de ahí fue que vino hijos Y yo creo que Trabajar en conjunto Y tener negocios en conjunto Es súper positivo Antes de tener hijos Porque ya ustedes Aprenden como que A negociar A establecer límites Sí, eso es como un baby Dialogar Es su primer baby Es correcto Literal Totalmente Siento que lo hemos llevado súper bien Lo hemos llevado bien Es que crear contenido Es súper divertido A ti también te ha pasado Bueno y aparte que Sus videos son demasiado divertidos Y como fluye O sea, no es forzado Son divertidos Así es como que vamos a grabar Y no es como que vamos a grabar Nadie es como que Vamos a tener que grabar Fluye Y Red Sock Cada quien se encarga Como de una parte de Red Sock ¿En qué se encarga cada uno? Por ejemplo, yo Toda la parte de los videos Grabación de los cursos Los hago yo Y yo también Marketing obviamente En las redes sociales Y Diego como de todo De todo lo demás De todo Todo, sí ¿Y cómo decidieron hacer Esa división? Porque exacto En familia Y en los negocios Cada quien se divide los roles ¿Quién saca la basura? ¿Quién saca el perro? Bueno, primero Cada quien conoce Cuáles son sus fuertes Exacto Como que Ella sabe que Ella es buenísima Haciendo los stories Y vendiendo Y marketing Y ella Ella es buenísima En la cámara Ay, yo pensé que No, no, no En la cámara En la cámara En la cámara Dígalo, dígalo Diego Y en la cama también Aquí déjala bien Déjala bien parada No estás equivocada Por eso esos bebés Van a salir bien No estás equivocada Déjala bien parada Pero Eso fue como Cámara ¿En la cámara? Todo está bien Es que esta es la parte de romance Lo pusiste rojo Pobrecito Ya ni se acuerda De lo que quería decir Yo estoy rojo Estoy quemado Es verdad Me salvaste Entonces Estás así En la cámara Entonces Bueno Ella se encarga De todo lo que es el contenido Que eso es lo que a ella Le sale naturalmente Y es bueno Y yo me encargo De verdad que Todo lo que yo he venido haciendo También que es Lidiar con Todo la base De los customers La parte técnica Más que todo Pero a mí me encanta Cualquier problema que haya Me encanta lo que muestran En redes sociales Porque siento que Parte de A pesar de que crean contenido Haciendo publicidad También muestran El trabajo en equipo De pareja De que si se puede Porque muchas veces Hay parejas como que Durante el día Y pasó mucho en la pandemia Que las parejas no se soportaban Porque trabajaban los dos en la casa Esos trabajos de oficina Dentro de la casa Y hasta muchas relaciones Se dañaron Entonces estos roles De dividirse De saber también tener tu tiempo De ir al gimnasio De tú reunirte con tus amigos Que no pasa nada Si sales No sé Un día de jueves A jugar domino En casa de tus amigos Lo que sea Que son súper necesarios Y ustedes dan un ejemplo En redes sociales De que trabajando en equipo Y siendo parte De la misma empresa Y creando el mismo contenido Si se puede También mantener Una relación súper estable Que es algo muy bonito Sí Aunque nosotros Hemos estado conscientes De que siempre hay un riesgo Porque cuando tú tienes Una relación Y también tienes un negocio Hay que saber diferenciar Las emociones Que van para cada una Claro Se van a mezclar En algún momento Quieras o no Lo planees o no En algún momento Siempre te va a tocar Siempre vas a enfrentar Ese tipo de momentos Donde Ok Hay que saber diferenciar Que estamos peleando Y discutiendo Por esta parte del negocio Y no por nuestra relación Pero Después Una cosa puede llevar a la otra Y se mezclan Siempre hay que tener eso presente Siempre ¿Quién es el jefe? Ustedes dirían que hay un jefe En Red So No en la cama En la cama Obviamente María Valeria Obvio Ya lo sabemos Pero en Realmente María Valeria es la jefa En todo Ay No, no, no Pero no, Diego No se deja Diego no se deja No, Diego tiene pinta de que En Red So Creo que yo Son tres hombres Y yo Lo vamos a decir en Patreon Eso lo vamos a decir en Patreon Y los papás de María Valeria Pueden escuchar este podcast Por favor Papense los oídos No, no Lo siento, lo siento Pero estamos casados, ¿no? Sí, ya Ya pasó Ya se casaron Pero hay una cosa De la dinámica de ustedes Que a mí me llamaba la atención Y era que Ustedes no vivieron Como que juntos No tuvieron esa cosa Que bueno Vamos a mudarnos juntos A ver la convivencia Que tal Antes de casarnos O sea Se acaban de mudar juntos Después de casarnos Oficial Pero sí convivimos full Pero convivieron juntos En cuarentena Diego se mudó a mi casa Con mis papás Éramos los cuatro Ah, cuéntame más ¿Qué tal eso? Perfecto ¿En serio? O sea, no, mis papás Son súper relajados ¿Y dormían en el mismo cuarto O en un cuarto separado? No, en el cuarto de visita Pero pasamos todo el día juntos Encerrados Iniciativa mía Iniciativa mía Y de mi papá Y de mi papá también Caballero Más mía O sea, iniciativa mía Que yo le decía Mira, yo voy para mi cuarto Tú vas para el tuyo Y yo no quiero ningún tipo De incomodidades en la mañana Ni de Tú te vas para tu cuarto Y gateaban, amigos Gateaban No, yo decía Pero ya vengo Y Diego me decía Vete a tu cuarto ¿Quién gateaba? ¿Tú gateabas? Yo me tenía que ir obviamente Me botaba Ella no quería Ella ya muerta del sueño Durmiendo No me importa Yo la despertaba Y te vas para tu cuarto Así y yo Pero qué pasa O sea, mis papás Se despiertan A las seis Mi papá se va a la oficina Mi mamá se va a entrenar Me voy para mi cuarto A las siete ¿No? No Vete a tu cuarto Y ya sí Pero eso te enamoró más Porque hablaba de lo bien No, claro Y aparte estaba ese misterio Y yo bueno O sea, como que Estamos juntos Pero no revueltos Ajá Yo recuerdo que mi mamá En la universidad también Yo tuve un novio de seis años En la universidad Duré seis años Y mi mamá lo dejaba dormir En mi casa Pero en el cuarto de huésped Siempre Y era cool Porque sabes Como que estás juntos O sea, como que La relación es seria Pero no mezclado Me parece que también eso Es respetar la casa De los papás Después se pasó el límite Y ya No sé ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Que ya era como que Bueno, ya comprometida No pasa No creo que antes De comprometernos Se rindieron ya Pero es que En verdad En cuarentena estuve Como ocho meses En tu casa Yo vivía en aventura Y eso era O sea, me decían ¿Qué haces allá solo? Encerrado No estás sin nada Y ahí creo que fue Como que el mayor pico De ustedes De cuando empezaron A hacer contenido juntos Porque estaban juntos Todo el tiempo Y claro Era un problema Porque antes era Yo estaba trabajando también Entonces yo salía De la oficina O lo que sea Y le decía Vamos a ver a contenido Eran las cuatro y media Cinco y para aventura Cámbiame Agarrar el carro Una hora de cola para su casa Para crear contenido Y lo hicimos así Por bastante tiempo En verdad Creo que nosotros Crecimos bastante En esa etapa también En cuarentena Grabar era forzado O sea, teníamos que hacer Un esfuerzo increíble Cada uno para llegar Era planificarnos Muy bien ¿Qué día se puede grabar? Pero como tú dices En cuarentena Todo se dio mucho más fácil Estábamos juntos En la misma casa Teníamos todo el equipment Ahí Teníamos tiempo Porque en cuarentena Todo el mundo tuvo tiempo Claro, obviamente Divertidísimo Llegó una pregunta ¿Cómo fue para enamorarte Para ti de María Valeria? Sabiendo que Era una chica independiente Que tenía su propia empresa Que movía muy bien las redes Que facturaba Cuando a veces los hombres Se están acostumbrados A salir de relaciones Seguía en su casa No, no, sí Pero independientemente De que esté en su casa No, porque muchas mujeres También son igual que María Valeria Y viven en otro país Viven solas Pero aquí el tema De conversación es Que muchas mujeres Con las que ha salido Seguramente Son la típica niña De la universidad Que después quiere tratar De encontrar un trabajo De oficina Que está O que su sueño Es más casarse Que tener ese control financiero Que María Valeria Aquí la ven toda cute Pero es una empresaria O sea, yo me quito el sombrero Porque lo que ha hecho María Valeria Es digno de aplaudir Y de admirar a su edad Entonces, ¿cómo fue para Diego Este choque De tal vez salir del prototipo De mujer Que tal vez En general Por no generalizar Pero que antiguamente Hasta en nuestra generación Uno la veía raro Como, wow Esta es caraja independiente Esta es caraja Factura desde los 22 años O sea, ¿cómo me meto aquí? Sin sentirme hasta mal O hasta sin que me duele En el ego Porque realmente ¿Sabes? Qué buena pregunta Era muy buena la cámara Tengo que estar a la altura De lo que María Valeria es Qué buena pregunta Porque en verdad Al principio Yo nunca subo O sea, yo pensé Que ella estaba en las redes Pero uno nunca sabe Uno tiene que entender bien Las redes Para ver hasta qué profundidad Ellas pueden como que Monetizar Uno no lo entiende Incluso muchas personas Que pueden saber Que ella está en las redes Hace seis años Y todavía no entienden En verdad Cómo ella monetiza todo Y yo cada vez fui entendiendo Un poco más Y dije Yo me tengo que meter aquí No, no, no Cero Nada que ver Pero yo decía Wow No sabía todo el trabajo Que llevaba detrás Entonces Yo me intimidé Después de un poco El tiempo Que yo decía Wow, esta mujer no para Era trabajo Y más trabajo Y se paraba Y voy para acá Ella podía dejar de contestar El teléfono Ocho horas Y yo sabía que estaba trabajando Y yo decía Que esta mujer no para Y para mí fue en verdad Como tú lo dijiste Los hombres tienen un ego Claro Y uno siempre quiere hacerlo Todo diez veces más Y ese mejor Esta chama hace más plata que yo No, esta chama Trabaja más que yo No, esto no puede ser Entonces claro Eso cada vez yo la fui Entendiendo más Conociéndola más Y ya ¿Y te costó a ti María Valeria? Como que se asustara Por la clase de mujer que eres Y que eres Hoy en día No, no Nunca ni siquiera lo pensé Creo Era más bien intenso Como que ya dale Vamos a dos Claro Eso lo quería decir Como que yo creo que Ese tipo de personas O las parejas en general Cuando hay uno Siempre hay uno que es como más Rápido que el otro Pero eso es como Un propel para el otro El otro como que Eso te motiva Yo pensaba que yo era acelerado Que yo era así Claro Y exacto Y la ves a ella Por eso somos amigas Imposible ganarle Claro, claro Pero igual De alguna manera te motiva ¿No? A como Por supuesto Uno no puede desacelerar Exacto Porque al final Ella ha habido momentos Donde ella me ha visto Como que Algo está pasando Estoy como desconcentrado Estoy No estás enfocado Y la presión empieza así Para que sepas Claro, me imagino Intensa Se pone intensa Yo tengo una así En mi vida Sí, yo también ¿Cómo se llama? Michelle ¿Qué pasó? Sí, sí Yo tengo una de esas Es que me desconcentra Y epa, epa Si hay unos días O una semana Donde ella no te ve productivo No Ajá Me pasa Empieza en los interrogatorios Para que sepas No, yo le cualifico ¿De qué se tratan Estos interrogatorios? Es como que Por ejemplo Cuando no vivíamos juntos ¿Cuál es tu plan? Con este proyecto Que me comentaste Ah, claro Exacto ¿Cómo lo vas a empezar? No ¿Cuál es el primer paso Que vas a hacer? Y él y que Bueno ¿Y por qué no has empezado? ¿Y por qué no has empezado? O había momentos Donde no íbamos juntos Que de repente Yo tenía unos meses Que me iba buenísimo Y yo decía A ver Mira, voy a relajar Mal hecho Porque al final Te empieza O sea, como que It starts to catch up Pues como que todo lo malo Como que se empieza a vecinar Porque hiciste plata O te relajaste Y hasta empezaba O sea, no te veo nada activo Pues no sé ¿Qué carajo estás haciendo? Pero ella me veía Que si un martes A las 2 de la tarde Haciendo cualquier estupidez Pero me encanta El chamo no está trabajando Es que eso es normal Un martes estar No, no Tienes toda la razón Amiga, amo No, no Tienes toda la razón Pero se le prendían las alarmas A lo que voy Que es que para cualquier Persona puede ser Como que Ah, bueno Ni te paro Y eso que ustedes Se conocieron súper jóvenes Claro, claro Siempre soy intensa, creo ¿Cuándo? Ajá ¿Cómo se conocieron Y qué edad tenían? A mis 22 Y tú tenías 24 Yo tenía 24 Ok Y tenemos 26 y 28 ¿Y cuánto? Y cuatro años Ajá ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la historia? Ah, bueno Lo conocí Una amiga me invitó ¿No les he contado esto? Sí, pero en el programa no Pero todos Que no están escuchándonos Una amiga me invitó A una casa Me decía de unos españoles Y yo Qué fastidio unos españoles Conocer a alguien Que se va mañana Unos españoles Y me decía Pero ven, te vamos un rato Y tal Y yo, bueno Vamos un rato Y de ahí nos vamos a una fiesta ¿Los españoles quién eran? ¿Los añor? Los añor Sí Los españoles Ella englobó Pero habían varios Como que venían de viaje Que no vivían aquí No, la verdad es que Claro, porque habían amigos De Caracas que viajaron Más otros que vivían Con él en España Para mí eran turistas Por decirlo así Venían y se iban Y yo, bueno Me llegamos un rato para acá Y después nos vamos a rumbear Y me empiezan Fuimos a casa de esta amiga primero Antes de salir Y me dice Mira, aquí Estos son los que están allá Montaron una foto Este es el mío Dice una Y sale la otra Haremos tres Este es el mío Y yo Me dejaron el más feo Me dejaron el más feo Porque ya ustedes eligieron A los dos Obviamente Nadie me va a gustar Y yo veo la foto Y digo ¿Quién es este? Ya lo eligieron Me da risa Que lo eligieron Como si fueran cosas Objetos sexuales Este es el mío Nadie hizo nada Pero era como Por diversión Claro, claro No era como que De verdad Íbamos a hacer algo O sea, como que Este es mío No Era como que Para elegir Para llegar con una motivación A la fiesta Y yo pregunto ¿Este lo eligieron? Y me dicen No Ah, ese es el mío Entonces vamos a la Pero la palabra Tiene poder La palabra tiene poder Llegamos a esta reunión Una casa Pero un desastre Y quien nos abre la puerta Diego Y Diego nos pasa Y yo Ese es el mío ¿Verdad? Y ella dice Que si ese es el tuyo Entonces empezamos ahí Un desastre Y se parecía la foto Si te gusta igual Y tenías cara de malo En esa época, ¿no? Después les muestro la foto Te las puedo mandar Para que sepan El grupito Y la casa era un desastre Y yo decía No, vale Este hombre nada que ver Empezamos a hablar ahí Pero nada que ver Y empieza Diego Queriéndome besar Queriéndome besar Y yo, no Este chamo Cara de malo La fiesta La casa era un desastre Mujeres por todas partes Dildos Como que se pegan En las paredes ¿Qué es eso? Eso no fue así Eso no fue así Oh, wow ¡Qué fuerte! No se podía decir No se podía decir No, se puede decir Pero eso no fue así Habían dildos pegados En las neveras Pero porque habían dildos pegados ¿Quién tiene dildos pegados En las paredes? Y tú como que Ok Y obviamente yo dije No O sea, como que este no es El hombre Ajá, este no es el mío Este no es el panorama En el que voy a conocer El hombre de mi vida Cero Alrededor de dildos No No es el lugar romántico Donde va a suceder Entonces Diego ahí Diego No se la agarró conmigo también Pero yo creo que fui yo Fue como que yo lo visualicé Yo le hablé Y Diego ahí Y ya se activó Y después ¿Qué pasó después? Me la saqué a bailar En una casa Esa es la vieja Lo que llamamos La vieja confiable del venezolano Saqué a bailar Claro, me la saqué a bailar Pero no había nadie en la pista Ok Es tipo Ya yo tenía cuatro tragos encima Tú dos vodka red bull Que eso es equivalente a diez tragos Para ti Mi primer trago ¿Qué quieres tomar? Nos ofreció Un vodka red bull No, no se lo ofrecí yo Había todo ¿Qué quieres? Me dijo vodka red bull Lo traumaticé horrible Alarmitas ¿Entiendes? Red flag Red flag No, red flag no Pero ¿Quieres joder? Me encanta que tuvieron Un montón de red flag Y las ignoraron todas ¿Quieres vodka chinchada? Ambos Ambos, claro Los dos El lindo red flag Después ella pide un vodka red bull Y dice ¿Quieres joder? Entonces pensé que estábamos En el mismo vodka Y wow Y quedaron más ahí Más amarrados Entonces la sacó a bailar Joder Le busqué la boca No me quiso hablar de eso Obviamente La estaba conociendo Y como a los 20 minutos Las amigas como que Ay, nos vamos Nos vamos a rumbear No sé Cuando sigan Pa' mint No sé Pa' cualquier discoteca Y se va Con la madre Por fin llega alguien Que me gusta Y se van Porque te lo juro Que habían entrado 50 mujeres Y yo decía Wow Pero porque era Una fiesta grande Fue una semana completa Ibas a negar Una semana Había gente en esa casa Que yo no conocía Que invitaba gente Y todo el mundo Invitaba gente Una semana ibas a negar Que ninguna mujer te gustó Nadie como tú Nadie como yo Para casarse no Claro, claro Pero hubo ahí Hubo sus cosas Bueno, pero ese ¿Tú te quedaste pensando en ella? No, no, por supuesto Y después que le pedí el número Y le escribí Empezamos a hablar Los días siguientes Creo que nos vimos Dos veces más En la semana de Río Y no nos paramos de ver nunca Y después ahí No nos paramos de ver Qué lindo Bueno, yo siento Que ustedes son como Ah, bueno, termina Para terminar nada más Porque se fue como que La gota que agarramos el vaso O digamos que lo que lo completó Esa noche Volvieron todas mis amigas A la casa Y yo no volví O sea, todas las que estaban conmigo Volvieron a la casa Y yo no volví nunca ¿Por qué? Tenía sueño Me fue para mi casa De la fiesta Y ellas volvieron a seguir rumbeando Y tú dijiste Ya va, está Hay que perseguirla Exacto Esta no quedó enamorada de mí Claro Lo que hemos hablado antes Ser intencional Yo le dije Ya me voy a mi fiesta A mí no me importa Me decían No te vayas, no te vayas Yo me voy a mi fiesta O sea, bye, bye Y no volví Estaba con sus amigas No se había quedado Soleco un poco desconocido Claro Obviamente Bueno, hay casos que sí Sí, hemos visto Pero Y funcionan Pero bueno Me encanta que funcionen aquí Pero al rato Cuando ellas regresaron Ya eran las cinco y media de la mañana Se regresaron de la fiesta Todas sus amigas Y yo vi que entraron por la puerta Y que verga, llegaron Y yo, hombre ¿Dónde está María Valeria? Y ya tenía su número ¿Ah? Ya tenía su número Vamos a la cámara A la cámara No tenía su número Tú se lo pediste a una amiga Yo se lo pedí a su amiga el día siguiente Yo no tenía su número Y llegaron todas Llegaron cuatro mujeres Las mismas que habían venido Menos ella Fue la única que no llegó Y usted deja de qué pasó No Ya Era la difícil Bueno, yo siento que ustedes No sé si están de acuerdo aquí Mis compañeras Pero dicen que ustedes son como Los tíos favoritos de Instagram Y TikTok Y entonces vamos a hablar de un poco La relación que tienen ustedes Con tu sobrina Y tu sobrino Y Y qué tanto hay ahí De Los lados paternales Maternales A ver O no Exacto Que existe Y qué ha sido O sea, qué tan revelador Ha sido esa relación Que tienen ustedes Con sus sobrinos Para decir Para decir Queremos, no queremos Hasta dónde A ver Bueno, cuando conocí a Diego Diego me decía Como seis meses saliendo ¿Y tú a qué edad quieres tener hijos? Yo quiero ser papá joven A mis 27 Yo quiero tener hijos Y yo Tenía él 24 Yo 22 Y yo Este hombre está loco Eso es en tres años Sus 27 Y después Compartimos más con mis sobrinos Compartimos más con sus sobrinos Y dijimos No Esto no es tan fácil Como parece Me encanta O sea, esto es una responsabilidad Y un tiempo Y un trabajo Que no es a la ligera Entonces le hemos ido extendiendo Yo digo que Me ha encantado Ver a mi hermana Y conocer a mis sobrinos Y entender más Sobre la maternidad Pero uno también Como que Le agarra su respeto Pero eso te hace entender más Exacto ¿Es miedo o es respeto? O sea En algún momento Has sentido como que Miedito un poco Quizás sí, sí Ok Cuando se paran la madrugada Así Y se paran a las 8 De la mañana Vuelta a nada Claro Dices, cónchale Y los arrebatos Y los arrebatos Y los niños así Con su carácter Y tú dices Oh my god Claro Uno ha compartido bastante Con los sobrinos Y uno está 3 horas con ellos Y uno se cansa Y uno se quiere acostarme 8 horas Y después está 3 horas con ellos Imagínatelo tener Pero Para siempre Exacto Y ahí vemos que cansas Pero yo creo que ya Cuando es tu hijo Aunque estés cansado Igualito siempre Claro Es maravilloso Es una etapa maravillosa Pero siento que Por el estilo de trabajo De María Valeria Y no sé si has sentido La presión social Porque llegan las amigas Y de repente Bueno, ya están casadas O están embarazadas O X1 La sociedad A la mujer En nuestros De 25 a 30 Nos obligó Generacionalmente A que teníamos Que estar preñadas A que después de los 30 Ibas a ser mamá tarde Y hoy en día Por el tema de ser independiente Las cosas han cambiado Por lo menos yo fui mamá A los 30 Y agradezco Gracias a Dios Ser mamá a los 30 Porque yo Veo el retrovisor Y digo Todas las cosas que yo hice Entre los 20 y los 30 No lo hubiera podido lograr Todos los países Que yo visité Todos los trabajos Que tuve Que necesitaba Juro que viajar Y aprender Y necesitaba El millo Al 100% No es que no pueda Lograr mis sueños Siendo mamá Porque aquí Cada una de nosotras Lo sigue cumpliendo Pero como decías tú A un ritmo Completamente diferente Al acelerador No lo vas a poder pisar Más bien tienes que meter frenos Y después ir pisando Poquito a poquito El acelerador Para mí no fue así Para mí Sí Tener hijos fue como el motor Que hizo que todo fuese posible Entonces ahí vamos Con las realidades de la vida De la realidad ¿Quién? O sea todo el mundo Al contrario Yo siento que yo estaba Medio aletargada Sin chamos Y tengo a ver Y es como que boom El motivador El motivador Y como que la mecha Que encendió absolutamente todo Hizo que yo me pusiera las pilas Entonces evidentemente Está muy chévere Que ustedes hayan tenido La oportunidad de ver Por esa ventanita Que es tu hermana Y tus sobrinos De la realidad De lo que es estar Tanto tiempo con chamos Pero también es verdad Que como puede ser De verdad En algunas ocasiones Un poco un freno También puede ser Un catalizador Entonces eso está cool Que lo Sí Eso es lo que más me da miedo La verdad a mí No yo siento que Tú lo vas a partir demasiado ¿Qué? A mí ahora vas a ser Monblogger Claro Monblogger es lo más Imagina que tú me vayas Haciendo tiktok contigo Michelle otro día me dijo No porque yo trabajo Claro no Yo me diría Demasiados tiktoks Youtube Aunque vi que le dicen Comentarios feos por eso Yo voy a grabar a mis hijos Tiktok, Youtube, Instagram Claro Bueno Siempre es Yo siento que todo el trabajo fuerte Me va a tocar a mí Porque yo soy la mamá Eso es lo que yo siento De verdad Yo lo he ido mentalizando Yo lo he ido mentalizando Mira novio Si tú quieres Porque él es el que más se emociona Por los bebés también Yo como que sí quiero Pero él como que Por él lo tendríamos ya ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Qué estás diciendo que yo te dije? Que me dijiste Y que no Porque yo llegué Y a las 8 Es que yo empiezo a trabajar Hasta las 12 de la noche Y yo Porque en la mañana No me da chance Entonces de 8 a 12 Yo me quedo en la computadora Y yo Oh my god Claro Porque es que mi mañana Se la dedico a los bebés Y la tarde Al trabajo Que le hemos hablado aquí No hay que juzgar Como que el tipo de mamá Que tú quieres ser Pero por lo menos Yo siempre he querido Ser una mamá Súper presente O sea a mí me encanta Yo por lo menos Yo me gozo A mis hijos O sea me encanta Pero gozarme a mis hijos Implica sacrificar Muchas otras cosas O sea lamentablemente Mi ritmo de vida profesional No puede ser el mismo Si quiero ser una mamá presente Y biológicamente Mamá tiene que estar presente Los primeros 2 3 años de vida Por el tema de amamantar El tema de que son muy Apegados a mamá Y de también Formar esa relación En donde ellos Realmente confíen En ti Sabes Y ese amor tan bonito Que les transmites Desde chiquito Ellos lo saben Y que no se va a acordar Cuando sea grande No Si todas esas conexiones Se crean desde el primer momento Y yo que siempre he querido Ser una mamá Muy presente Lamentablemente En mi vida profesional No la puedo llevar Como yo quisiera Claro Pero también tu trabajo Te requiere quizás Fuera de casa En este caso El trabajo de ellos Es dentro de casa Y es como Bueno En mi caso Lo involucras Claro Es muy fácil Porque literal Está ahí Ahí Está ahí Y si no es parte del video Igual está ahí Y yo estoy aquí Y yo no tengo un jefe ahí Como que mira Preséntate aquí Sino que Entonces en el caso Ustedes es súper Más llevadero Es más llevadero Exacto Pues en el momento Que estén preparados Y quisieran hacerlo ¿Has sentido presión? No ¿De tu entorno? ¿De tus amigas? Es que no tengo presión Conmigo misma Entonces no hay nadie Que me pueda presionar Me puede decir todo el mundo Y es como que no Claro No Ahorita no es el momento Para mí Y no No siento presión Y en algún momento En ese momento Si en algún momento Llega ¿Quisieran Boy or girl? Girl Yo antes estaba Inclinado Que quería Varón, varón, varón Y estaba Yo quería el boy Obviamente Pues nosotros somos así Y queremos siempre Que ese sea el primero Pero últimamente Me he dado fiebre Por una niña Últimamente Últimamente Me he dado fiebre Por una niña ¿Y qué tal Unos morochos? Eric Es enamorado De María Valeria O sea Eric no puede ver A María Valeria Porque se le lanza encima O sea La ama ¿Qué tal? Puede ser Tienes ese ángel Para los niños Eso es bonito Yo no lo tenía Y tu sobrina También está obsesca Contigo Exacto Me encanta Aparte que mi familia Ahorita es puro varón Porque mi hermana Dos varones Mi hermana un varón Y eso la pone el hombre Sí Es verdad Es verdad Entonces Cuando usted salga Y se esté peinando Y llegue tu bebé De dos años Y diga Mami Qué bella eres Mami Pareces una princesa Tú vas a decir O sea Tu mundo O sea Tu mal Todos Y cuántos quieren Esa la otra pregunta ¿Cuántos quieren? Yo dos De dos El tercero puede ser el accidente De dos no trae Me encanta Pues nosotras les trajimos Una serie de productos Que les queremos mostrar Pero esta parte Nos las vamos a llevar a Patreon Que Patreon es Como ustedes saben El club de mamis Es un lugar súper cool Y divertido Y súper VIP Solamente cuesta Cinco dólares Al mes Y allá nos vamos a ir Les trajimos una bolsa De productos De bebé Maternidad Lactancia Para que este par De angelitos Vean cómo se usan Adivinen Adivinen qué son Por ahí quizás Armen una pompa Vamos a ver Qué los ponemos a hacer Y bueno Pero bueno Vamos a ver qué pasa Nos vemos por allá Por el Patreon Las esperamos A todas las demás No olviden suscribirse Dale like Cierra este video Tú que eres youtuber Dale like Suscribirse Tú también sabes Comenten Encender la campanita Síganlos a ellos Síganlos a ellos Por supuesto En las redes sociales Ajá ¿Cuáles son sus redes? Vaya Lola Antos Por Censurlín Y yo Diego Y Lombardi Ah pero mirenla Amiga Nos puedes hacer Una suplencia aquí Total Me puede pasar 17 horas diarias En la pantalla Te lo tienes que saber Todo memoria Ajá Se lo sabe Se lo sabe Nos vemos en Patreon Recuerden que Si no es YouTube Es las plataformas De audio Adió Besos